Hola amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Esta vez les traigo el nuevo avance de esta nuestra serie Yalika Kini que traducido al español significa Maltín Pescador espero lo disfruten. Al comenzar el avance Seiran le dice a Zuna quiero verte a tía Kaya que me cuida como una familia. Por otro lado Nurket al ver a Kaya reunido con el abuelo y Zuna pregunta qué está pasando aquí y Kaya le responde ya he resolvido el problema del matrimonio con Zuna y a Nurket casi le da un mini infarto. En otra escena vemos a Kasim que se dice a sí mismo tus hijas no te quieren. Por otro lado amigos Ferit le dice a su padre a Orhan que ama a Seiran y esta le responde no Ferit lo que pasa es que a ti no te gusta perder. Gulgun encuentra a Orhan con la que era sirvienta de la mansión y esta le da una bofetada a Orhan. Zuna le pide ayuda a Ifakat y esta le responde ya he terminado y Zuna le responde te necesito. El abuelo le dice a Ferit delante de todos que tiene que divorciarse de Zayram lo antes posible y ya sabemos que Ferit no quiere divorciarse de Zayram. Mientras tanto que Nurket aparece con el tío de Pelin y su combo y el tío de Pelin dice derribaré su mansión en su cabeza. Zuna le dice a Zayram yo quería construirme una vida y seguir mis sueños. Zayram le responde ambas tenemos sueños diferentes. Tu sueño es vivir en una mansión. Tu sueño es liberarte del cautiverio de tu padre y quedar atrapada en aquel cautiverio del matrimonio. No tienes a nadie en aquella mansión ¿no lo entiendes? Zuna le responde a Zayram que diferencia habría si me quedara aquí. Ferit le dice al abuelo si no convences a Zayram de que venga aquí iré detrás de ella. Zayram le dice a Zuna estás volando hacia el fuego y un día esas alas se quemarán. Zuna le dice a Zayram estás equivocada Zayram yo seré el fuego mismo y los voy a quemar. Bueno amigos Zuna se ha empoderado. ¿Qué ustedes creen de este avance del próximo capítulo? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Hasta aquí el avance de esta nuestra serie Yalika Kini que traducida al español significa Maltín Pescador o El Chico de Oro. Gracias por su apoyo y hasta el próximo vídeo.